Todo comienza en las salidas del fondo de Juan Felipe a Irre, créame que salió con total jerarquía, salió con total control, después a Páez, gran centro, buena respuesta de Martín Rodríguez. Y ahora va a venir el remate para el conjunto de Wanderjel, le va a pegar el Guagliata, ángulo de Lobdurio, varela con la galleta, no Saporiti, 41 minutos, viene el centro, primer palo, pelota suelta, le va a quedar a Juan Izquierdo, posición de tiro, se resbala a Izquierdo dentro del área, que destino, que destino, se resbala a Izquierdo, busca a Guagliata, segundo intento suelta, está izquierdo, ¡gol a Irre! ¡Gol! 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 De Wanderjel, sabón, la gol a Aguirre, en el primer palo, el centro de Guagliata, en su segundo intento del 25, y anticipó a toda la defensa el colombiano Aguirre, para darle gusto, por ahora el triunfo parcial, el huemio, 42 minutos, Wander es uno, Nacional es cero, Sabón, Cafetero, Aguirre, y el primero huemio. Golazo de autojuntas, sabemos de juntas. Y Wanderjel, la había generado con limpieza, Beiglio abrió, lo vio Aguirre solo, por el sector izquierdo del área, y el colombiano, Café, Café, sigue bailando, Wander, que pasa a ganar en 42, en una jugada no tan clara, después del córner. En una jugada que limpió Beiglio, la mandó a guardar el zaguero en área rival, Juan Felipe Aguirre, Café, Café, para que festeje Wander.